Hola, ¿cómo andan? Ya ha pasado un poco de tiempo desde el último vídeo, pero ya vamos a retomar poco a poco el canal y qué mejor forma que hablar de los eclipses, específicamente los eclipses solares, ya que en los próximos meses estaremos presenciando dos en la Ciudad de México, o en el país más bien, y en el continente americano. Como ya es conocido, un eclipse es un fenómeno en que la luz procedente de un cuerpo celeste, en este caso nuestro Sol, es bloqueada por otro cuerpo eclipsante, ya sea la Luna o la Tierra. Los eclipses de Sol y de Luna ocurren sólo cuando el Sol y la Luna se alinean con la Tierra, de manera determinada, pero estos no pueden ocurrir en cualquier época del año, sino que sólo ocurren cuando el plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol se cruza con el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, y la línea definida por los planos de intersección apuntan cerca del Sol. Existen diferentes eclipses solares que se producen durante cada estación, ya sea total, anular, híbrido o parcial. Ahora, si la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra estuviesen ambas en el mismo plano, los eclipses se producirían todos los meses. Habría un eclipse lunar en cada luna llena y un eclipse solar en cada luna nueva. Y si ambas órbitas fueran perfectamente circulares, entonces cada eclipse solar sería del mismo tipo cada mes. Debido a las diferencias no planares y no circulares, los eclipses no son un acontecimiento común. Los eclipses lunares pueden verse desde toda la mitad nocturna de la Tierra. Pero los eclipses solares, sobre todo los eclipses totales, se producen en un punto concreto de la superficie terrestre. Son acontecimientos muy poco frecuentes que pueden tener lugar con muchas décadas de diferencia. Veamos que para el caso de la eclipsa solar ocurrirá cuando la luna pasa entre el Sol y la Tierra, bloqueando completamente la cara del Sol. El cielo se oscurecerá como si fuera a amanecer o anochecer. Se nombra como eclipse total y se produce aproximadamente cada año y medio. Un anular es cuando la luna no cubre completamente el Sol, dejando un anillo de fuego alrededor de la luna. Un parcial es cuando la luna no cubre completamente al Sol, se produce al menos dos veces por año. Aparentemente, es fácil comprender cómo es que ocurren estos fenómenos. En este año 2023, más precisamente el pasado 20 de abril, en algunas regiones del Océano Pacífico e Índico, experimentaron un raro tipo de acontecimiento denominado eclipse solar híbrido. Este fenómeno se caracteriza por la transición entre dos tipos de eclipse solar, un anular y un total. A medida que la sombra de la luna se desplaza por el planeta, con ello, en algunos lugares es posible ver a la luna cubriendo completamente al Sol, mientras que en otros, se observa un anillo de luz alrededor del borde de nuestro satélite natural. Estos eclipses son bastante raros y ocurren solo unas pocas veces cada siglo, por lo que el próximo eclipse solar híbrido tendrá lugar el 14 de noviembre de 2031 y no volverá a repetirse hasta 2164. Para el eclipse solar del 14 de octubre, que será del tipo anular, con una magnitud de 0.95, la magnitud es la proporción del Sol que es obstruido con el diámetro de la luna. Si este valor se acerca más a 1, la luna cubrirá más al Sol. Este eclipse tendrá la siguiente trayectoria. Comenzará a percibirse en Estados Unidos, después en México y finalmente en Centroamérica, en donde el punto de mayor eclipse ocurrirá cerca de la costa de Nicaragua. Para el caso de México, podrá ser mejor observado en la península de Yucatán. Como podemos observar en la trayectoria, la línea que sigue son los lugares donde mejor se percibirá este fenómeno, aunque a los alrededores de este también lo podremos ver, pero con menor intensidad. Todo dependerá de la ubicación en donde nos encontremos. Para el 8 de abril del 2024, será un eclipser solar total, con una magnitud de 1.05, cruzará América del Norte pasando por México, Estados Unidos y Canadá. De igual forma, como se nota en la trayectoria, los puntos que sigue la línea es donde se logrará percibir de una mejor manera. En la descripción del video dejaré links para que puedan revisar las trayectorias de manera detallada y si se encuentran cerca de una zona marcada, no se puedan perder este gran fenómeno. Los eclipses pueden predecirse de formas diferentes. La primera, que se hizo posible con el desarrollo de la informática, consiste en calcular con gran precisión las órbitas de la Tierra y de la Luna. Se predicen así las posiciones exactas de sus sombras y registran los momentos en que éstos se proyectarán sobre el otro astro. La segunda forma, que se ha utilizado desde la época de los asirios y los babilónicos, consiste en anotar sus repeticiones cíclicas. El ciclo más notable con que se repite es el ciclo de zaros, basado en un modelo geocéntrico. Un zaros contiene 6.585,3 días, 18 años u 10 a 11 días y 8 horas. Tras este periodo se repiten circunstancias orbitales casi idénticas, por lo que se produce un eclipse muy similar, aunque desplazando unos 140 grados al oeste, por las 8 horas de diferencia que hacen que la Tierra haya girado un tercio de revolución. Es notable que la evolución de la tecnología ha facilitado la predicción de estos increíbles fenómenos, pero son demasiado increíbles que desgraciadamente para verlos directamente se requiere ya sea de lentes especiales o a través de un visor de cartón, por lo que debes evitar observarlo directamente sin ninguna protección, ya que esto podría causar daños a tu vista. Antes de terminar el video, les quiero recomendar el siguiente curso. Desarrollo de habilidades para la formación de instructores que acompañen las actividades de observación segura de los eclipses 2023-2024 del Instituto Nacional de Astrofísica en conjunto con la web, donde aprenderás todo sobre los próximos eclipses. En la descripción dejaré el link para el registro y la página de información. Está abierto hasta el 14 o un día antes del eclipse, por ahí. Pueden revisarlo todo ahí en el link y pues igual si les gustaría saber cómo funciona esto, estos fenómenos de los eclipses y cómo se observan, este es el momento indicado para poder aprender un poco más de esto. Ahora sí espero que les sirva toda esta información, que tengamos una observación segura de los próximos eclipses, ya que sí es un poco cuidadoso este tema en la observación. Nos puede dañar un poco la vista si lo vemos directamente o si no utilizamos nuestros aparatos adecuados, que probablemente sí se pueden hacer. En este curso van a obtener una forma de cómo hacer algunos en casa y así puedan evitarse problemas visuales. Así que pues, esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!